Nars, quizá Gunplan… Y en cambio Tolkien es el que juega más estándar, ¿no? Que juega lo mejor más meta. Sí, podrías haberlo buscado tú. Van de Suen también. Es que es muy horrible jugar contra Maus Esports en esta situación. Porque aunque seas lado azul, hay dos Bans que tienes que hacer sí o sí. A ver, es más problemático de los rojos. Ya que tienes que ganar un first pick a la vez que van a sus campeones. Creo que este lo ha elegido lado y probablemente lo ha elegido azul para el hecho de los Bans que no les siguen tanto. Van de Yuumi no quieren que se quede con esta bolding que le ha dado la victoria al conjunto de Maus Esports. En este caso, el equipo inglés se repiten con Syndra. First pick de Syndra. Ha jugado Special la partida de antes. Nada nuevo de momento. No sabemos si la puede sacar Yarnam, pero creo que la veo más. A manos de Special… Cassiopeia. Cassiopeia. No se lo ha pensado Maus Esports. Eso es bolding, ¿no? Si es Cassiopeia mid contra Syndra, igual tenemos un problema. Y aparece Yasuo, ¿eh? Y Yasuo. Van a ir Gragas. Gragas está baneo. Bueno, pues Sendoh ya no va a poder sacar a Cassiopeia. A ver, esa Cassiopeia tiene que ser bold. Porque como sea Cassiopeia mid contra Syndra mid… Creo que nos han visto el Mundial de la Season 6 y como Faker destroza a Jensen. O sea… Yo estoy prácticamente seguro de que es Cassiopeia bot. De todos modos, el matchup de Yasuo, por ejemplo, en medio contra Syndra, muy bueno. Le puedes parar las bolas. Sí, pero también… Depende mucho del jungla para jugar eso. Claro, te niega la presión, Gragas está baneado… Pero puedes sacar a Sejuani. Sejuani puede ser una interesante Sejuani para parte de Sadhu. Justo me acaban de comentar que… Y X-Fail va a mandar esa Syndra bot, eh. X-Fail va a mandar esa Syndra bot. Y esa sí, esa… Parece que van a sacar una Sejuani asesina con ese… No, hombre. Sácalo de Sejuani, tío, con el Yasuo. Esejuani, 90% seguro de Sejuani. No puede ser otra cosa. Ahí estamos. Sejuani asesina para el equipo de Maus. Sejuani tiene un dos parador buenísimo con Yasuo. O sea, te va a meter las marcas. Tiene knock-up incluso. Tiene velocidad de ataque, tienes knock-up en la Q… Necesitas otro knock-up en tu equipo. Me parece muy importante porque el knock-up de Sejuani no es un entente grande ni tiene rango. Intenta conseguir un campeón con knock-up, tanto support… Intenta doble, no, pero… Intenta un knock-up, tanto en support como en top y estás perfectamente cómodo en este draft. Bueno, igual es demasiado. Un Alistar, quizá. Van de Olaf. No, pero contra Alistar tienes muy mal matchup en bot. Contra de Sejuani. Posiblemente el siguiente van sea Silas. Tengamos en cuenta que el Kork lo puede jugar Jarnal y lo puede jugar en medio. Y puede ir el Special Abote. No, es que yo estoy prácticamente seguro. Es eso, seguro. Claro, sí, lo hemos dicho antes. Ya, pero creo que van a hacer el cambio de líneas más el cambio de picks. Sí, sí, no, es muy probable. Es lo que ya han hecho varias veces, lo hemos dicho antes, ¿no? Y además, lo hemos dicho también. Alistar es muy malo. Yasuo es bueno contra Syndra. Alistar es muy mal pick, ¿eh? Alistar contra Ceres Syndra, como juegas. Pero porque yo no piquería Alistar. Necesitas un knock-up. Van de Natuilos o no Alistar. Necesitas un knock-up en support, en mi opinión. Necesitas un Alistar para el Yasuo. El van de Pyke me gusta porque Pyke-Casiopea es un combo del Averno. Porque cuando te hookea, te obliga a mirar hacia adelante. Entonces, siempre, siempre ultimate de la Kasiopea acertada. Es un combo que si queréis abusar en solo Q y tenéis las suficientes manos para darle a la R bien, a jugarlo porque es muy divertido. Además, también es un knock-up. Hubiera estado bastante interesante. Turno de banear de Esfer. Nautilus. Me parece que el Alistar es un pico horrible. Porque vas a tener una línea que es injugable y además el equipo enemigo tiene EPS. Por eso están denegando los knock-ups. Claro, han denegado el Pyke y el Nautilus, que son líneas más cómodas. Pero ese Alistar lo veo bastante mal. Coge el Upland para top. Para jugar Wixate en topside. Puede ser interesante porque te limpias al 3 y te limpias a la Syndra, pero contra el Korki puedes sufrir ya que te rompe los barriles. Pero como Wixate parece decente, necesitas un knock-up en support. Y Tolkien, al fin y al cabo, tampoco quiere ser relevante esta partida. Es un pick del que no va a molestar. Y ojo, el pick de Yorick para Sendo lo ha jugado ya también. Ese Yorick es… Lo jugó en el play-in, si no me equivoco. No, no, no. Lo jugó en el Jukai. Exacto, yo lo he visto jugarlo. Ese pick de Yorick para hacer splitpuss y tratar de… Y reventar al Gunplan. Y reventar al Gunplan. Reventar la base del equipo enemigo. No juntarte nunca. Es la idea del Yorick. Los fantasmas son muy desagradables cuando te dan la E y hacen muchísimo daño. Es casi… Es como un apegamento que no te puedes quitar de encima. Y Trandel contra Sejuani. Me gusta el Trandel contra Sejuani. Al fin y al cabo, parece que es la única frontlane que tiene el equipo de Maus. Y ojo, que aparece este Orn. Orn su post. Queríamos knock-ups. Orn nos da dos. Tenemos al Rey de la Forja. Sí, sí. Otro. Un Orn asesino. También Orn es un asesino. Es support en este caso. Orn, support asesino. Pues a mí me gusta mucho. Rakan. Al final tenemos un Rakan. Todavía. Ya, bueno, pero también contra Syndra 3 como juegas con Rakan. O sea, la línea un poco… Yo creo que hemos visto muchos jugadores, sobre todo en Alemania, que les da igual. No dudan. A ver, si juegas para escalar, está bien, pero la línea es injugable. O sea… Vamos a ver a Special probablemente coger la Syndra, pero tenemos la idea de que va a ir bot. Estoy prácticamente seguro por match-ups es mucho mejor ir bot. Y dentro de lo que cabe, sí, es que el Corki… Sí, Dracasiope ya estás muy bien. El Rakan lo deniegas. Corki es mejor que vaya contra Yasuo. Claro, claro, claro. Y quizá vemos a Nid yendo a bot y Conjo yendo a mid. O sea, puede pasar de todo. O sea, pueden incluso cambiar eso. Eso no me gustaría tanto. No, iría con Ex-Aus. Si hicieran eso, iría con Ex-Aus. Claro, eso no me gusta tanto. Si fuera con Ex-Aus podrían haberlo hecho, pero… De momento vamos a ver cuál es la disposición de líneas. Bueno, pues en general fases de picks y vans… Ese Trundle es un poco bait. Porque vas contra Cassiopeia que prácticamente no vas a jugar las 3-fights contra una Cassiopeia siendo un Trundle. Vas a entrar y tomar una multear. Vas a contra un Yasuo que te puede hacer un montón de PS más más el Juani y me parece un poco bait. Pero tú piensas que la única fronel que tiene el equipo rival también es el Juani y con Trundle la deniegas. Ya, pero el equipo rival no va a buscar una pelea pura de 5x5. Va a buscarte una escaramuza donde Yasuo te engaguee con la iniciación de Rakan y después te pone el muro y denega todo el daño del otro equipo. Entonces me parece que la Cassiopeia va a denegar muchísimas entradas haciéndole tanto de PS que pueda. De todos modos Excel con Thresh con Syndra pueden sacar cazadas y ahí el tránsito con el Pilar. O sea, Yasuo denega ambos. Yasuo, la partida está a la mano de Yasuo. Habrá que verlo, ¿no? De momento también. Confiemos en Nite si quieres confiar por pararte de manos. Si vas con el equipo de Excel ¿en quién confiamos? En ese Yorick confiamos en Sendo para ese Yorick me parece bastante importante que podrán jugar a Splitbus. La partida podemos decir está en manos de Yasuo y en manos de Yorick. Así que a ver quién carregla. La partida anterior Sendo estaba jugando muy bien y prácticamente no la han dejado ganar. Dejémoslo ahí. El caso es que tenemos dos drafts muy interesantes. La partida de antes hemos visto el Echo, Podlays de Magos ahora se repite. No sabemos todavía incluso si va a haber cambio de líneas o no. Han sido dos partidas que en el aspecto estratégico cuanto menos raras por así decirlo. Sí, pero interesantes a la vez. No son los cinco picks, exacto. La primera empezaba ganando Excel muy bien con todos estos picks acababa dándole la vuelta a Mouse Esports castigando errores como en ese Nashor que acababan matando a tres jugadores cazando special y esta partida tiene un corte un poco similar porque repites con el Gangplank tienes al Corki doble trinidad puedes buscar escalado tienes también ese Trundle y en el otro lado tienes el Sindra Ceres que es la manera de jugar a la ballgame que a mí me gusta. A mí me parece que Sindra necesita Ceres 100% porque la linterna es súper importante en una Sindra lo hemos visto constantemente lo vimos en el UVP creo que vimos a un Draven que era con una Sindra un Draven contra un Ceres contra el On necesitabas la movilidad de la linterna vimos también en la LEC como el jugaba Mikey X y Perk era con el Ceres y jugaba constantemente el Ceres adelanta a la Ceres y intenta el máximo día posible y cuando le pueden entrar corre con la linterna y es la manera correcta de jugar porque además el Ceres y la Ceres ambos tienen pick potential y cualquiera de los dos puede seguir al otro entonces sí, además también lo hemos visto con Tan Kench lo hemos visto con varios personajes sí, pero me parece que pierde con Ceres es lo mejor con Ceres es lo mejor con una diferencia abismal igual que Veigar también lo hemos visto alguna vez con Ceres a mí me gusta más con Pyke porque el hook de Pyke mueve más distancia claro, de hecho a Sindra también la hemos llevado a ver con Pyke también por el combo de definitivas no te ayuda el Pyke a nada prácticamente Pyke es un personaje que no tiene pil entonces es muy complicado pelear con Pyke tienes que ser Mike X para saber pelear pues una de las primeras dudas que tenemos va a ser la asignación de linears del equipo de Exwell qué van a hacer con esa Sindra qué van a hacer con ese Corki nuestra apuesta personal es que Sindra va a ir a bot para enfrentarse a Cassiopeia contra Yasuo no tiene el mejor matchup del mundo en cambio contra Cassiopeia sí vas a acompañar a Ceres al final ganas en rango en bot pero también puede ser Ceres y Sindra van a ganar en rango a Cassiopeia y van a dominar totalmente la línea y Rakan además lo va a tener muy difícil la Bolden es muy muy favorable por parte de Excell pero el combo de Mid-Jungla favorece y sobre todo en Toplane pierdes el Mid-Jungla va a favorecer mucho al equipo de Mouth es lo mismo que la partida anterior la partida anterior teníamos una Kindred y un Echo que dominaban el Mid-Jungla y han acabado ganando la partida por sí solos cuando en el otro equipo perdían el Mid-Jungla pero a la vez ganaban en bot entonces porque ese Gemmerding al final ganó en bot es una partida muy parecida en tema estilístico que la anterior porque tenemos a la Bolden de Excell ganando en tema draft y a la Mid-Jungla de Mouth Esports ganando a la vez y también incluso a Echo ganando en la versión de línea también y otra vez matchup ganador para Sendo sí, por eso es lo que voy a decir otra vez matchup ganador prácticamente a nivel estilístico es prácticamente igual que la partida anterior solo que los campeones son muy distintos y funcionan y la composición al final funciona muy distinto pero las presiones son iguales de momento por cómo se están colocando presuponemos que ya han cambiado el lado obviamente entonces eso lo tenemos en cuenta presuponemos que ya Rambaira medio con este Corki va con Kleptomanía va a buscar el matchup y Nite al final es quien se ha quedado con este Yasuo vamos a tener a Yasuo medio contra Corki como habíamos dicho y a Casio Pella en bot contra Simbra sí, hemos predecido otra vez esa Yasuo ni va con Spellbook sí, me gusta no me gusta que vayan con Afters o contra Trandel porque te roban las estadísticas hemos llegado a ver a la Sejuani con el Fredfoot hemos llegado a ver a la Sejuani con Spellbook y hemos llegado a ver a la Sejuani con Guardian y parece que el Spellbook me parece muy interesante porque puedes tener un Ignite se lo tiras ahí en la cabeza y le matas entonces me parece muy interesante intentar ese tipo de asesinatos que puedes hacer con este tipo de campeón y luego además luego si necesitas jugar defensivo de alguna manera puedes ponerte un Exhaust puedes ponerte Teleport para evitar un Counter Gank en bot puedes intentar un montón de plays como por ejemplo lo vimos a Zanzara jugar con ese Horn es prácticamente muy simil sí que es verdad que pierdes ese aspecto que tiene en Early Games Sejuani de uno para uno con el Aftershock que con la ralentización y el daño que tiene el Aftershock muchas veces te canta el matchup en la jungla pero claro en el Spellbook es lo que dices puedes llevar un Ignite y sorprender de esa manera también sobre todo de cara a los gankeos que aparezca de repente una Sejuani no solo con el CF en las votaciones el equipo de Elfer que a priori sale favorable de aquí el primer gankeador bastante bueno Destello despellejar intentaba Rakan salvar la vida de Koño le va a salir bien al conjunto alemán has perdido el Destello a cambio del de Taxer y el de Kassin dos por uno sí pero ahora la presión es full 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 para esa Casio P.I prácticamente la Sejuani no puede contestar de ninguna manera ya que no es un campeón hasta level 3 entonces muy muy favorable por parte de Dexcel un chis muy interesante que han intentado la verdad pero no hemos visto a Trandel me ha volvido a Trandel invadir ese buff azul la verdad me habría parecido muy interesante que ese C.R.E. se mueva con ese cuando coja el level 2 se mueva con Taxer y trate de denegar a Sejuani no haciendo eso pierdes una ventana de oportunidad muy muy importante por parte del equipo de Dexcel que podrías haber aprovechado la verdad de hecho tiene visión el equipo de Mouse Esports del buff a full rival se movía a Yarnan también para intentar cubrirlo de alguna manera para que no invadiera esta Sejuani pero Shadow está yendo full clear confían que no le haya invadido el Trandel de hecho tiene información de que no le ha invadido el Trandel y no quiere de negar el buff a full de este Taxer que va ahí directamente a por el suyo de hecho lo pinguea y en cuanto lo vea Mouse Esports y le da tiempo a ese guard va a tener información mira que guardra de campeones eso eh que asco que es esta esquina es la de los gatitos ¿no? si es como mi pañuelo como la de Meokai no como mi pañuelo claro es de gatitos y bueno es que claro el matchup este está súper decantado se lo comento luego a Sendo que el me acabo cuando yo tengo esto y le estoy castrando le voy a dar suerte tenemos que darle suerte a Sendo a ver si consigue ganar de nuevo protagonista o por lo menos tener una tercera partida me gustaría muchísimo una tercera partida con NAR tenía un rol de muchísima responsabilidad prácticamente el único daño físico de su equipo tenía que hacer tareas de split pool tenía que estar en prácticamente todo y ha jugado muy buena partida Sendo pero no ha sido suficiente para llevarse la victoria y ahora aquí con Jorick tiene que reventar a Tolkien lo hemos dicho Tolkien es el eslabón débil del equipo de Mouse si hay alguna manera de castigar a este conjunto alemán es a través de la top lane y si hay un equipo que tiene un top laner que es capaz de hacerlo es este conjunto de Exo el consendo de momento también han sacado ventaja en el carril inferior donde Cassiopeia ya está pues 10 minions prácticamente por debajo y además la línea está en una muy buena posición para special y casting de todos modos Shadow buscando ha robado unos picochillos y ya no solo eso sino que no tiene visión del tribus el equipo de Mouse y se va a comer perdón el equipo de Eiffel y se va a comer un banqueo 3 ha gastado el destello en el banqueo inferior debería de ser el objetivo va a llegar el despellejante y esto puede ser primera sangre para el conjunto alemán muy bueno el dispersar a los débiles va a llegar el stun por parte de Sejuani le dejan aquí la Cassiopeia primera sangre para con yo asesinato por parte de Sejuani muy buen ganqueo ha conseguido que yo pensaba que podía escapar incluso el 3 pero no había stuneado todavía no había stuneado todavía ese stun de Shadow no había llegado todavía pensaba que ya había sido y que iba a escapar pero tenía todas las marcas pero no había dado la E ya es muy inteligente eso la verdad ha esperado que se le fuera el aftershock bastante inteligente aquí por parte de Shadow sabes que no tiene flash sabes cómo castigarlo y sí que es verdad que no lo ha jugado mal la ballgame de Eiffel el stun de Sindra era bueno el paciente de Shadow ha sido al final muy bueno le ha podido salir mal si ese trándel lo hubiera invadido pero aprovechar el error del trándel de no invadirte y después sacar provecho de ello bastante muy bien sado aquí destacamos el que es muy bueno mecánicamente que busca chises interesantes pero este patín es muy muy inteligente que sueles ver gente a nivel deck Sendo también aprovechando han gankeado a mi botlane puedo presionar todo lo que quiera me pongo delante de la oleada y voy a intentar dejar por detrás al gunplank de todos modos Stalking está súper cómodo en la línea tiene pociones de corrupción va acumulando galletas y tampoco tiene mal problema y vemos aquí a Gistik intentando ganar la presión del río va a pegar al autotoke y va a escapar con la W probablemente debería pero cuidado con el pilar del trándel efectivamente porque se lo puede cortar Gistik está intentando llegar al carril central para apoyarse en su compañero Takser esto es muy importante el que controle el pixel boost controla la botlane y productivamente la midlane es muy muy importante controlar ese arbusto para si quieres tener dominio de la zona bot midside y parece que el equipo de Mouth que no debería por matchup de bot la está dominando tiene presión de medio pero no debería tener presión de bot pero parece ser que Gistik tenía un poco de tiempo debido a que han sido gankeados y ha aprovechado eso para ganar esta presión esto es muy muy importante vemos incluso a nivel europeo vemos equipos debajo de la leg hacer este tipo de cosas me ilusiona muchísimo la verdad me parece que es algo muy necesario y muy importante para cualquier equipo de League of Legends saber controlar la zona del río del mapa de botside además Shadow va a limpiar también este guardián de control que he colocado en el primer dragón de la partida dragón de Oceano por cierto está Taxer también por la zona inferior del mapa por lo tanto libertad absoluta para que Sendo pueda presionar todo lo que quiera sobre Tolkien pero vamos a tener acción en este carrel inferior lo más probable Taxer quiere adentrarse en el arbusto Kassin puede intentar buscar la iniciación de momento el stun por parte de Special era bastante bueno y tiene que prepararse Gistik llegaba la sentencia de muerte en problemas el tirador de Maus con Yoke puede acabar cayendo Special que se va a llevar la kill tiene que escapar llegaba la andanada de cañones por parte de Tolkien para intentar apoyar un poco más hablabas Mauro de que habían ganado la prioridad de bot pero si te mueres de poco te vale creo que ha sido un error de Gistik creo que Gistik tenía que haber comido el gancho ojo espérate porque Taxer puede estar en problemas va a ser un 2 para 1 tiene que saltar Gistik amigo ayuda a tu compañero va a llegar en loca a recoger a Linterra Taxer o no porque el destello es de Kassin la sentencia de muerte que a punto ha estado de impactar sobre el jungla chino la ha intentado uno para uno se lo ha jugado mucho aquí maus ahí se ha doble intentado uno para uno si hubiera tenido Ignite la habría matado Kassin por cierto cada vez que ha tenido el destello no ha dudado en utilizarlo antes se ha muerto por gastarlo y ahora lo ha vuelto a utilizar y Taxer va a empezar este dragón de fea no sabe que por tempo tiene toda la ventaja además porque ha presionado el carril central Nite no va a poder incorporarse arriba Sendo está robando el bufo rojo así que toda la presión del mapa toda esta ventaja de early game al igual que en la partida de antes para el conjunto británico de Exfeld Sendo acaba de robar un bufo rojo si si míralo que canalla bueno ahí lo tiene ah bueno que te la tanquea la viuda bueno esto es lo que cabe me parece que Gistic se ha equivocado en el gang la loca de los gatos de los simpsons y ojo Tolkien tiene destello pero se acaba de meter aquí en este muro de Sendo y está llegando Shadow a la pollo debería ser un 2 para 1 Sendo que gana el traído de calle Dios santo dentro de lo que cabe en el gang en el original me parece que Gistic se confundió y tenía que haberse comido el gancho porque Cassiopeia no tenía flash en ese momento si ese come el gancho si tenía flash no 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 le falta un poco el flash ha venido justo puede ser me parece que se lo tenía que haber comido Gistic y Gistic flashear a posteriori o usar la E me parece un error por parte de Gistic no haberlo ejecutado correctamente ese tipo de acciones y haber tanqueado por tu compañero y después ha sido prácticamente instaburse o sea no ha podido hacer nada aquí coño estaba muertísimo la verdad un buen gang por parte del equipo de Excel y después han sido plays consecutivas que han surgido en un dragón de agua veo cómodo a Maus en cierta manera esas muertes es un poco negativo pero Yasuo está en 80 minions en algún momento van a empezar a juntar a ese mid jungla y el combo Yasuo Sejuani es muy muy potente tienes la capacidad de voltear a cualquier jugador instantáneamente con el combo de pasivas de Sejuani más después la ultimate y luego tienes el engage de Rakan que te va a ofrecer un no copenaria en el cual puedes entrar al target muy squisies como son Corki Syndra 3 y a partir de ahí se va a hacer el win con Dios y Maus sabemos que Excel va a tener que jugar la sideline con ese 3 y con ese Jorik y a partir de ahí ver cómo juegan el mapa prácticamente el mismo game plan que antes pero de momento están poco de todos modos Nite se acaba de ir a las grebas de Berserker que es uno de los primeros power spikes que tienes que hacer en Yasuo veíamos el otro día durante la fase de grupos en nuestros equipos más pequeños un Yasuo top que se rusheaba directamente al final de Ingenio y luego acaba wildeándose fatal y sí que es verdad que tienes que ir de grebas de Berserker sobre todo en este matchup contra Corki para empezar a ser útil posiblemente veamos algún gankeo de Shadow llegado a este punto para intentar aprovecharse de la velocidad de ataque de Yasuo para poder buscar ese stun con la E de hecho vuelve a ganar toda la visión del río el equipo de Mausis por Sendo que no ha sido gankeado prácticamente toda la partida así que es verdad que amenazaba va a ser un problema muy serio pero efectivamente ese Jorick va a ser un problema gordo para el equipo de Maus llegado al punto es que ese Jorick es capaz de le da igual quedar 0-18 si el tío se tira el exo si tiras el exo ganas el Jorick de Haciado en PGM sí, sí 0-6 y gana es el MVP ser MVP yendo 0-0 pero ¿por qué la MVP? ha ganado la partida solo aunque haya quedado 0-18 el tío ha ganado la partida solo entonces es un tipo de campeón que te da igual va a hacer a nightdown si tiras el exo al final o sea ojo porque está presionando mucho la ballgame de Exo y es que está Taxer por la zona han visto a Shadow en la zona de Picuchillos por lo tanto no puede ni acercarse la ballgame de Maus a defender esta torre Taxer que quiere quedarse con este gron va a intentar evitar logístic y es que ya está llegando Shadow se lo ha llevado Taxer finalmente pero es un 2-1 puede estar en problemas en la jungla de Exo llega la premura para que no pueda recoger la linterna intenta aguantar con la definitiva pero la kill se la queda el equipo alemán y recoge el asesinato en Rakan y arriba Sendo intentando presionar sabe que han destinado un montón de recursos en el lado contrario del mapa y como mínimo intentar llevarse alguna placa o incluso hacer proxy como está haciendo hemos visto algún summoner por parte de Sejuani no me he podido fijar y me cuesta bastante saberlo pero me habría gustado saber si la Sejuani ha cogido ya algún summoner y lo ha utilizado en esa play la verdad no he visto ninguno al menos no que me haya podido dar cuenta y aquí hay un kill que lo tiene complicadísimo para defender su torre mira que poke es eso a mi me gusta por ejemplo el matchup de Jace el matchup de Jorick contra Jace me parece que Jorick lo estompea por ejemplo y es bueno contra campeones ranked por el poke y alto rango que tienen sus fantasmas y la capacidad de darlos el único problema de Jorick es que a lo mejor es fácil de gankear como pusiera tantísimo si pero que te da igual que darte 18 o sea llega a un punto que ya eres un monstruo el problema es que el equipo rival tenga herramientas contra el split push claro o sea más que el problema de que te gankeen y te mueras el problema es que el equipo rival tiene herramientas contra el split push tienen un tank edge tienen un nocturne tienen algo que pueda matchearte de alguna manera a mi me parece que no lo que si que pueden tener es limpieza de oleadas no vas a matar al Jace a defender al Jorick sabes la estela de tu competición el Jace tiene que estar en teamfights y es que eso se está llevando presión de todo el mapa ya no solo arriba el Jorick sino que aquí abajo especial y casing pues van a sacar la cuarta placa para ellos así que especial con una kill 108 subditos al 11 y 4 placas está muy muy cómodo el heraldo de la grieta se le ha quedado a Maus no había visto esto la verdad le pueden hacer el pick yo creo que lo matas no lo sé de momento va a parar aquí con el bulo la habilidad nite llega al apoyo taxe y el heraldo se va a quedar en el suelo se ha tirado un ghost Sado vale se va a quedar en el suelo yo flasheaba hacía E flash y me lo llevo naa no lo hacéis bueno pues has pedido 4 placas en bot a cambio de nada ya bueno pero tampoco te lo cogen el rival o sea no es malo del todo bueno y ojo aquí tolkien que se puede morir tiene que salir de la zona de Jorick va a gastar el destello gasta los pítricos también le pasa mucho a Tolkien para acabar curándose antes contra el Lars ha tenido que flashear 3 veces por lo menos de Sendo le cogen mis posicionados la verdad la verdad que sí Tolkien probablemente está mostrando que es la baza débil lo vimos por ejemplo contra un equipo que piqué una composición de Nocturne creo y fueran a cazarle constantemente y hoy está sufriendo muchísimo es que que doble fuertes te quedan hoy juega Evo contra la Antonio por lo tanto uno de los dos se va a quedar fuera Sendo estaba esta mañana esta mañana en mi stream me habían preguntado si Antonio tiene nivel Lek y yo estaba enumerando players que me parecen mejores y peores y me ha acabado en un puesto 17 de toda la Europa interesándolo entonces hay 7 que está por delante de ti 17 sí o sea el top 17 hice por ejemplo Denik y me pareció el 8 o el 9 o el 9 por lo tanto entra en Lek ah vale vale contando los de Lek contando los de Lek sí sí contando Lek me quedaba 17 entonces hay 7 mejores en mi opinión pensando gente fuera de Lek si solo quedan 4 equipos del europeo si me estás poniendo en torneo de Lek pero también mire otras ligas por players que hay por ejemplo Rómez me caía y cosas del estilo por ejemplo los que más se oye de Giants que pueden entrar en Lek me pareció que Denik por ejemplo quedaba un 8 más o menos mediando los de Lek y Militza me quedaba 10 casi muy justito porque Militza era más nivel entonces ya veremos como haces por ejemplo lo hice con Razor me pareció que quedaba un 15 o algo así y Deldy me quedaba un 12 más o menos en mi opinión luego ya entrar son cosas distintas conoces a X conoces a Y haces muy bien un tryout o cosas del estilo eso es como funciona pero porque me estaban preguntando constantemente opinas esto opinas lo otro pues al final dejé esa opinión y me parece que es más o menos Ojo aquí Exfeld porque estamos entrando en el minuto 14 van a desaparecer las placas y se pueden llevar la primera torre de la partida Sendo sigue pusheando porque sabe que todo el equipo de Maus está intentando defender ya no solo esa torre sino también el dragón y ojo el piqueo sobre Taxer que puede estar en problemas Gistic se ha colado pero quiere buscar la cazada sobre Syndra llega el último aliento va a flashear Spezial puede caerlo busca también Nite con este Yasuo y acaba llevándose la kill el conjunto de Maus casi también en problemas otra más para Maus Esports pero va a acabar cayendo Nite 2 por 1 de momento llega Sendo también con el teleport la zona del dragón es para el conjunto de Exfeld a pesar de salir perjudicado el kit me ha gustado como ha jugado Nite este Yasuo la verdad ha bailado muy bonito ha conseguido un tornado espectacular que ha llevado la kill pero gracias a Raka el problema es que el Gumbland no ha podido unirse y no ha aportado solamente ha aportado al ultimate va a sacar ni siquiera va a sacar placas la verdad es que bastante trufero esta play por parte de Maus no consigues placas en top no consigues a pesar de que saques más kills no consigues el dragón porque no tienes más presión y buen teleport de Sendo la verdad ha conseguido aportar muchísima utilidad me parece que he visto una miasma muy buena por parte de Coño de todas maneras pero no sale positivo para Maus Esports esta play la verdad ahora que más acá hay acá hay gol vaya presión gol de señor y luego aquí lo jugaba muy bien Gistik porque no lo veían y conseguía acabar con la vida de Syndra ya subo con la definitiva me están haciendo así con las manos de qué significa Juste hay que ver un poco de fútbol histórico ¿sabes qué es el caos de señor? muy bien vale es que tampoco es una referencia muy rara así un colazo y ya está no de hecho a Juste no le gusta mucho el fútbol pero hasta ahí llegamos bueno pero si ha fallado decimos gol cuando falla la ulti pues tampoco hace falta discutir con Juste en medio de la partida vamos a ver aquí el dragón bueno el dragón perdón el buffa full que tiene que defender aquí Shadow sí que es verdad que le sale rentable la jugada a Exxel porque sacas el segundo dragón vas a seguir escalando te has llevado también la primera torre de la partida en bot que la tenías casi regalada y ahora el mapa y la asignación de líneas es para ti más cuando ya no hay heraldo en juego buscaba aquí casi en el despellejar para sacar de posición a este Rakan quiere llevarse la torre de top del conjunto inglés de Exxel se la van a llevar también así que más ventaja parece ser que el pilar en fase de líneas el pilar está teniendo un parabel muy importante contra la Cossopea la Cossopea tiene que respetar el hecho de que puede meter tu pilar detrás luego cuando lleguen teamfights y hagas front to back me parece que la Cossopea destroza ese Trundle ya veremos como continúa la partida me parece que la gente tiene que pensar cuando juega a Trundle que el tanque rival se va a buildar las resistencias que tú quieres tienes que pensar las resistencias que se va a buildar el tanque entonces tú drafteas cuando drafteas Trundle me parece que tienes que pensar qué tipo de campeones tienes y qué tipo de resistencias puedes robar al rival si sabes que la Sejuani se va a buildear Magic Resist contra tu composición te interesa porque le vas a robar la Magic Resist para denigar a Cossopea entonces es un mental game que tienes que intentar hacer cuando juegas composiciones de Trundle que sonidos más repugnantes tiene esta skin de Yorick estoy escuchando los gatos gemir y sinceramente es asqueroso ya no solo lo molesto que pueda ser linear contra un Yorick que en FIBA tienes que escuchar que es muy molesto linear contra un Yorick por eso que tiene que estar Tolkien tirándose de los pelos segundo gunplan que me toca jugar no me van a dejar jugar el Aatrox y estoy aquí en FIBA pues siendo apalizado por Sendo que está súper cómodo en línea no se ha terminado todavía el primer ítem pero fíjate ese manto de picuchillos ¿qué estadísticas da eso? Magic Resist y Armor Magic Resist ¿pero cuánto? no sé cuánto es un ítem que no solemos ver pero el caso es que se va a hacer un Feta Feta Road un Feta Road como una casa y hacer la guarrada se hace con capa negatron y una es que no veo ese ítem no sé ni cómo se hace creo que se hace con una capa negatron y el chaleco de armadura de 300 de oro y luego ya lucrarías ni idea honestamente creo que sí pues tenemos pausa la verdad vamos a ver ahora cómo cómo continúa la partida es la segunda que tenemos en este la tercera la tercera la primera ha sido muy corta veremos a ver cómo continúa la partida veo de cara el que gana el split Mindfreak siempre defiende el que gana el split gana la partida no me parece que sea así siempre la verdad pero va a ser un factor muy determinante que Sendo está haciendo un agujero sí pero por ejemplo antes Sendo también ha reventado el split push y no te ha valido para ganar porque ha tirado TP en vez de continuar ahora ha tirado TP y le ha salido bien en el dragón por ejemplo ya pero cuando tenía que tirar el nexo tampoco es el mismo matchup no en la misma situación era una situación de varón de o tepeas o se hace en el varón sí que es verdad que ese TP te lo han baiteado muy fácil el de antes del Nashor quiero decir no el del dragón de ahora sí o sea a mí me parece que con una W de Heimerdinger potencia con su teammate podía ser por el varón perfectamente sí y tenías también contra un Heimerdinger tienes que respetar en el momento Exfeld que está buscando el 1-1 está cerquita de ello han pausado la partida pero es verdad que yo veo ahora mismo como favorito en este game a Exfeld no sé yo que win conditions tiene Maus si puede volver a escalear y tal ese Yasuo sejuani y Yasuo se ha llevado un par de kills en el drag ese Yasuo sejuani tiene que spiquear en algún punto de la partida casi no está mal tampoco el gunplan va a escalar sí que es verdad que de nuevo el escalado es para el equipo alemán pero Exfeld yo esta vez los veo más sólidos o con una composición un poco más sencilla de ejecutar que la partida de antes ya no dependes del Heimer tienes a Corki tienes Syndra no son personajes tan raros antes tenías Eko tienes mejor escalado claro antes tenías Eko, Syndra el Olaz iba tanque dependía de un NAR que iba a ir full AD ahora puede hacer split push Eko lo tiene que ir por igual el Eko era contra la Syndra ahora la Syndra es bot con un Corki ahora tienes mucho mejor escalado y mucho más fácil de ejecutar a lo que me refiero es que ya no tienes como única fuente de daño a ese NAR que no impedía que Sendo pudiera hacer split push ahora tienes un Corki que se abrupe tienes a Corki pero tienes un DPS al final que Syndra es boost pero no es un DPS entonces ahora tienes un personaje DPS que te va a facilitar muchísimo más las carambuzas y las peleas grupales además tienes a Trandere para poder bajar a la Sejuani el objetivo neutral aunque Heimerdinger es un personaje con bastante potencia de objetivos neutrales el Corki también es muy bueno sí de todos modos es a eso a lo que me refiero que esta vez Sendo va a poder jugar la partida un poco más cómoda antes había demasiada presión en fin Madel Top Laner y no ha sabido gestionarla del todo bien pero porque era una partida muy complicada esta vez es un poco más sencillo todavía se puede froguear todavía puede acabar ganando el conjunto alemán por escalado pero bueno vamos a volver a la partida donde está Hexfeld ya presionando a este Carly central porque quieren rotar a ganar la visión de ese balón Nashor que aparece en 3 minutos veremos a ver cómo juega el 1-3-1 el equipo de Hexfeld porque ese Jorick va a ser un monstruo o sea me está dando un miedo y horrible en cuanto se acabe tiene que tener muchísimo oro cuando acabe ese oro tenemos últimamente Gamble sí para asegurar la visión de Maus estaba rotando Hexfeld para intentar denegarla y con los últimos de Gamble los han metido de la zona creo que han intentado pero no les ha salido bien Rakan tiene ulti por lo tanto mira ahora la Sejuani ha fallado a Sejuani la definitiva creo que la Sejuani iba a ir a bot parar al Jorick y tirar TP al varón 200 DQ puede ser la idea de parar a ese Jorick va a ser eso si hacen eso son 200 DQ además Rakan tendría que ir también creo yo sí se pueden hacer yo creo que el Jorick se llama 1-2 es que claro por eso creo que el Jorick al 1-2 igual no tiene el Yasuo tiene Ignite o sea no puede ir a bot y si intentas matchear al Jorick con él y a su ojo con yo va a llegar el Pilar puede estar en problemas el tirador de Mousesports destello para esquivar el esto por parte de Special pues no va a poder hacer esto Mousesports le está presionando muchísimo a Exfeld y Sendo es que está muy liberado ya no solo por cómo está jugando en la línea sino que su equipo además presiona en otros lados del mapa para que no lo puedan campear ha sido un Pilar muy bueno la idea del Pilar ha sido cortar la única salida porque cuando te encierras entre la torre y la pared es muy muy complicado tiene que dar la vuelta a la torre claro es una zona muy complicada de por la que pasar y el Pilar le cortaba totalmente la vía de escapatoria y era plan lo ha hecho bien por parte con yo porque es la única escapatoria que te puede hacer porque si lo haces por dentro de la torre el Pilar es mucho más fácil y tienes que flashear 100% si lo haces de la otra manera coin flipeas a que el Pilar entre o no ha entrado tienes que flashear es lo que hay sí igual se podría haber girado intentar buscar una mirada petrificante pero al fin y al cabo es difícil y si te cazan ahí es prácticamente Nashor o al menos esa torre de medio te la podrían castigar bastante lo cual iba a ser determinante luego para Nashor ojo Sendo que no está en el carril inferior sino que estaba aquí en medio de momento Nite que va a salir perfectamente de esa pared también paraba la habilidad de Yorick con ese muro de viento van a acabar con la vida de Sendo que no debería de haberse agrupado en mi opinión y ahora estáxed quien podría estar en problemas llega el Stun por parte de ese Juani la sentencia de muerte es perfecta por parte de Kassim para intentar acabar con Yasuo el Ignite que lo va a dejar a tan solo un toquecito y se agrupa Special junto con Exfel que a pesar de haber perdido a Sendo van a seguir presionando a este carril central como estábamos diciendo el win condition de Mouses pues va a ser hacer el combo de Sejuani, Rakan, Yasuo que uno te va a proporcionar el loco a Piel y el otro te va a proporcionar la pasiva uy el flanqueo de Tolkien este barril puede partir media pelea impactado sobre Yarnan no pega prácticamente nada a este campeón no, no es muy useless hasta que incluso aunque consiga ítems no sé me parece un campeón que su valor no es hacer tanto daño de poke que puede llegar a hacerlo en algunas situaciones si se fedea pero su valor es limpiar oleadas y proporcionar el ultimate y ser muy seguro es por lo que se pega a Gambland hace un par de años era un hiper carry al final ahora me parece que en ocasiones puede hacer daño en otras ocasiones no pero es más simplemente un seguro de vida tercer dragón de Oceano para Exel no lo va a pelear Mouse Esports Sejuani está muy lejos están paqueando Rakan y Kasiopeya ese Yasuo es muy muy importante en esta partida está clarísimo y me parece que matchear al Yasuo con el Jorik me parece un error tú no quieres que tu win condition vaya contra alguien contra alguien ni siquiera le gana el match uno para uno además que no puedes matchearlo a un bot pero tú quieres al Yasuo en las team fights no tú quieres al Yasuo en split push estamos viendo Mauro las estadísticas en este European Master de Sendo sin duda jugador clave del conjunto de Exel fíjate 60% de participación de kill para ser un top laner normalillo creo que es normalillo en plan en jungla suele ver 70 en support suele ver 79 más o menos sí me he dado que me corrija pero no es jungla ni support ya ya para top laner está bien no tengo claro que sea muy alto más o menos sí pero bueno me parece que el KDA es bueno por ejemplo también has jugado contra mucha gente que le sacas mucho nivel no me parece una estadística muy destacada la verdad y ojo aquí Sendo que puede estar en problemas va a haber reducido su KDA se gira intenta burstear al coño pero llegaba el abrazo del Serafini y la kill se la queda el tirador de Maus aún así está en problemas también otro jugador del conjunto alemán Sado ha muerto cazado a la vez que estaban cazando a ese Yorick la verdad la idea de matchear la KDA cuando tenga teleport me gusta más la KDA es capaz de hacerle DPS a ese Yorick y tiene rango y quite kiteback con esa mirada petrificante más la W este pick es lo que justo no tengo que ocurrir que tú estás haciendo una play en un lado del mapa jamás haces una play en el opuesto juegas defensivo en el opuesto y haces tu play en tu lado del mapa te he hecho ulti de Gunplan aquí para limpiar la oleada y es que no le sale nada mal esto a Esfeld realmente sí he perdido a Sendo igual estaba tirando teleport es que me podría creer que incluso estaba tirando teleport a bot puede ser y le han cazado haciendo teleport puede ser no lo hemos podido ver bien en la replay no lo sé pero ya no tiene el teleport entonces ha tenido que utilizarlo en algún momento no sabemos cuándo pero en algún momento efectivamente la tiene que haber tenido que utilizar y se va a llevar aquí una torre de Tolkien en solitario prácticamente de gratis porque ha muerto Sendo al fin y al cabo casi 4 de KDA esta partida va a ir Esterac este 0-2-0 y el otro también lleva puño de Jorik también va a ir Esterac ambos dos van a ir Esterac parece ser se ha hecho el manto de Picuchillo pero no lo va a terminar en Feta Feta Roth o al menos no de momento es verdad que aparte de las estadísticas estadísticamente es decente aparte de las estadísticas que te da que no son malas te da velocidad de movimiento entre torres entonces cuando estás jugando en el split llegas antes a línea y si tienes un Heimerdinger funciona creo creo que funciona que guapo me suena que ha funcionado a ver Heimerdinger gana en este momento entre torres y las suyas están incluidas exacto entonces puede ser que también pero bueno no tenéis Heimerdinger en este caso supongo que lo habrán probado lo habrán probado el combo probablemente el equipo de Ester hombre estás con Jarnan ¿no? sí estás con Jarnan al final eso lo has tenido que probar 100% Tolkien que va a limpiar estableada con el combo parece que no van a machear a Sendo con esta casi OPEA están piñando a Korki quieren intentar cazarlo cuatro jugadores del equipo de Maus intentando acabar con la vida de un Jarnan que va a limpiar aquí un guardián de control de todos modos no parece que quiera infirir el equipo alemán sobre el tirador reconvertido a midlaner del equipo de Eiffel esa Sintra ha optado por ir a Velo de Lada para jugar segura contra la ultimate de Sejuani me parece una idea la está jugando fatal la Sejuani Shadow en mi opinión o sea no lo estoy viendo la primera pelea así espectacular sí sí pero me refiero a partir de aquí no lo estoy viendo las últimas sí ha fallado una después la han cazado luego ha ido en el pick de medio un poco regular era así la verdad al principio decente después regulera bien aquí con yo preparado que pueden acabar con la vida del tirador de Maus casi Opeya muy debilitada llega también el Pilar para intentar buscar la cazada se gira Shadow y pueden acabar con la vida del jungla sentencia de muerte y se la lleva Kassin creo que con yo ha aguantado tanto que su jungla ha dicho voy a intentar salvarte cuando realmente estaba bastante no pero si en vez de la sear hacia afuera la se hago hacia su torre donde viene todo el equipo rival me ha parecido me ha parecido horrible lo que acaba de hacer Shadow la verdad y ahora es Nite quien podría haber sido cazado llegaba a la vida pero es que el equipo de eso el va a rotar rápidamente al Nashor saben que no hay jungla y van a rotar al Nashor ¿cuántas se juanins ha jugado Shadow la verdad? no lo sé pero está siendo bastante mala esta por lo menos el primer empate espectacular ojo Kassin que es perfecta esta sentencia de muerte esa Q vale media partida kill para Jarnan que va a buscar el banal Nashor junto con el resto de sus compañeros Shadow aparece prácticamente ya pero la zona está completamente blindado por el equipo de Exfeld no hay visión Maus va a tener que adentrarse en una zona peligrosa y es que está preparado el conjunto británico para buscar la cazada con este fresh va a ser sobre G-Stick tiene muchos saltos Rakhan acaba escapando finalmente y eso que el pilar de Trundle era muy bueno oh vale vale menos mal le había trolleado la piña explosiva del Trundle le había metido dentro del rojo yo he tenido que dar la vuelta el buen aviento y la de la internal le había trolleado estaba mirando las estadísticas cuántas jóvenes se había jugado el problema es que la liga alemana no tiene ni bueno vamos a hablar de este primer pick a ver cómo juega esto Nite contra Sendo va a llegar el último aliento Sendo tiene que escapar está llegando también el equipo de Exfeld al apoyo Tolkien puede intentar acabar con su vida recógele al interno y Kassin de nuevo con una sentencia de muerte que podía ser clave va a llegar el teleport prisión glacial sobre Taxer aguanta muchísimo este trándle no es el objetivo Mausis porque consigue echar al conjunto de Exfeld de la zona del Nashor pero ha spawneado especial y se vaquea todo el equipo inglés dos puntos yo creo que Estel podría haber optado por intentar hacer el rush de varón en vez de esa segunda cazada soy yo o se está volviendo loca la partida yo lo veo calculado yo lo veo calculado por parte de Exfeld todo lo que ha hecho me ha parecido calculado me parece que después del pick de la Kassiopea debería ser irido varón y dejar que el Rakan fecheque a tu estón has intentado volver a matar al Rakan super greedy la verdad yo creo que puede ser techo el varón y ahora parece que van a intentar un rush de varón vamos a ver porque está Taxer por la zona estás a Fidel del Nashor en la cara del jugo al rival y esto no suele salir bien tienes la miasma tienes herramientas Konyo ¿dónde vas? Konyo ¿qué estás haciendo? Konyo ¿se va a morir? y esto es malísimo para Mouse Esports la verdad que Konyo se ha misposicionado mucho ahí y la han vuelto a cazar es muy complicado jugar un Vagon Bot sin movilidad sin 3 ya lo hemos repetido jugar con 3 o jugar sin 3 cambia mucho pero no lo entiendo y ahora Nite espérate que va a intentar defender una torre que no pueden defender esta torre de Tier 2 debería de caer para el conjunto de Exfeld pero Yistik está en una zona que como lo vean se va a meter en un lío el support de Mouse Esports están yendo hacia él va a conseguir escapar finalmente dando la vuelta desde el carril superior y el equipo de Exfeld debería de empezar el Nashor de una vez por todas Konyo que no tiene teleport va a poner en 10 segundos el que sí que está disponible Shadow con Sejuani puede intentar robarlo no está siendo la mejor de sus partidas pero tiene el smite y Esfeld está enferrado en el pit del Nashor llegaba a la prisión la fial también la andada de cañones se va con el Argistik el Noca puede ser bueno acaba pivotando sobre el jungla para salir de la zona el Nashor a 2000 de vida Casing en problemas Casing a un toque sale todo el equipo de Exfeld y es que Nite estaba en una posición horrorosa el tornado es muy bueno se gira último aliento se lleva la kill especial sobre el millenar de Mouse el Nashor no se lo termina quedando nadie y es uno por uno no hay jungla no sé cómo se ha quedado esta kill G-Stick el Nashor que no se va a resetear porque está la reina de Sendo y Mouse Esports que no se va a meter a intentar hacérselo bastante interesante esta play la verdad ahora sí que me vas a decir que está la partida un poco loca ahora sí ahora sí es una fiesta la verdad bastante interesante el combo de Nite ha parecido muy bonito le habían piqueado yo pensaba que estaba muerto ha conseguido volver a entrar ha muerto pero se ha llevado a ha prácticamente bursteado a Taxi y después ha venido el Ignite de G-Stick lo ha matado el G-Stick me parece que ha hecho un engage bastante decente dentro de lo que cabe ha conseguido salir y entrar ha hecho tiempo la ulti de Gunplan ha hecho un montón mira la vida de Casing como de low está y el Nashor a 2000 de vida todo el rato y nadie entra ya ves la verdad bastante interesante la play mira el Ignite el Ignite lo mata si es el Ignite yo digo como se ha muerto y fíjate porque está ahí la reina está Sendo le llega a pegar hasta Casing pero no quiere entrar Shadow creo que se ha cagado a ver no tiene daño para bajarle 1000 de vida ya es una Sejuani o sea si fuera otro campeón pues se lo bustea pero es una Sejuani y no podría haber entrado tampoco entonces pero tienes destello uno para uno mata a esa gente pero y ojo Shadow no tiene smite se ha puesto un Ignite donde la blastar lo gastas muy rápido al fin y al cabo pero se lo tienes que tirar a alguien si nadie se acerca a él no gastas el Ignite y además tarda un par de segundos en volverte al otro summoner puede ser una liada esto o puede asesinar a alguien en cuanto vea a alguien lo va a tirar a cooldown o sea no creo que se quede con este chifo mucho tiempo bueno veremos a ver te niegas la curación al Yorick y al Trundle poco se habla pero bueno sí sí ojo van a cazar a Taxen puede gastar aquí el Ignite tiene la definitiva Taxen amigo que no los estás viendo va a llegar el Noca va a llegar también la Camperonite no se ha incorporado a sus dos compañeros intentaba llegar la sentencia de muerte de Casing y ahora Shadow quien tiene que escapar gastaba el Ignite están esperando en la piña explosiva te vas a quedar a las puertas Shadow acaba daseando finalmente y escapa el equipo de Maus pero la playera bastante mala una cosa a destacar sobre la Liga de Alemania los problemas que tiene es que como hay tres ligas las estadísticas que llegan a páginas como Games of Legend y Expedia son muy muy pocas no está muy centralizado y yo estaba mirando cuántas se juegan y se ha jugado este hombre Shadow y solo me sale una pero es que el resto de personajes ha jugado probablemente hay seis partidas las técnicas que tenemos cuando de otros equipos tenemos unas 18 partidas y son datos más fiables que seis esto probablemente solamente sea el Premier Tour entonces es más complicado saber cuánto lo ha jugado porque es un personaje que siempre ha estado en meta bueno hay gente que no lo juega pero sí Mauro le llevamos 10 minutos para ver quién se queda este Nashor y quiero ver un split pues del Yorick como diría mi madre a ver si voy yo y lo encuentro vamos a ver quién se queda finalmente el objetivo porque es minuto 30 de partida Mouse Esports sigue escalando y Exfel está en una partida de irse para casa siguen por delante en oro siguen con ventaja pero se les puede complicar Witz en el Yashu lo has predicho sí ¿no? pero solo contra Sindra no me entusiasmo y el Corki no está mal has hecho un ruido muy raro como el Yorick ojo aquí la cazada sobre Taxer llegaba el smite de Shadow el destello no era bueno por parte de Nite y esto puede quedarse en el conjunto británico Conjo que se acaba de comer el pilar Taxer aguanta una auténtica barbaridad Gistik en problemas destello de Conjo hace mucho daño gasta el abrazo del Serafín de nuevo un stun clave por parte de Special se va a morir Shadow llegaba esa sentencia de muerte de Kaxing para acabar con la vida del jungla del conjunto alemán y ahora sí Exfel debería de quedarse en Nashor como hemos dicho este draft es muy complicado para jugar por el Rakan Thresh y Cinder te pueden cortar el engage y eso es lo que ha ocurrido en esta partida me está pareciendo clave el Thresh en esta play no han conseguido hacer en ningún momento un knock-up decente y entonces el Yasuo no ha podido entrar han sido súper clave los disengages que han hecho sobre la última y Conjo jugando muy bien la fight vamos a ver porque el Nashor está bajando muy rápido Mauro llegaba el muro de viento de Nite para no comerse ninguna sentencia de muerte no está Shadow no hay manera de robarla no hay ningún smite tienes que buscar el milagro casi que ha fallado la sentencia de muerte Conjo va a gastar la miasma el Nashor 800 de vida se lo queda a Excel no van a buscar ninguna kill más por fin tenemos un ganador al menos de la disputa del Nashor y es el conjunto británico la verdad que una partida bastante larga los dragones los dragones parecen que no pero tres dragones de agua cuando estás haciendo bailes de varón te curan constantemente y prácticamente no te hace daño el varón igual es por eso por lo que lo largan tanto porque a veces parece que sea hasta ridículo más o menos pero te ayuda mucho a jugar las playas de varón pero si hay un poke o algo del estilo tú te vas a curar mucho más que el tribal vale entonces te favorece muchísimo este tipo de playstyle dentro de lo que cabe ese Jorick no ha hecho tantos pitbulls como desearíamos ahora vamos a verle full solo línea no me voy a mover de aquí estoy completamente loco y voy a estamparme contra la pared entonces veremos a ver si se estampa contra la siguiente torre y juegan a tratar de sacar algo en el lado opuesto sin intentar denegar y si no les deniegan se va a matar directamente al camp plan van a tirar esta torre de tier 2 con el buffo de Nashor sí o sí Cassiopeya puede limpiar está llegando Shadow te vas a comer el stun llegaba también el despellejar la sentencia de muerte y la kill es para Corki intenta entrar Gisti que es bueno el último aliento se lleva en el shutdown sobre especial con yo intentando ganar tiempo con el Zonius pero está completamente muerto se incorpora Sendo a la acción va a estar en problemas este Yasuo que debería de morir después del cronómetro que bonito o no porque el destello era magistrado aún así Yarnan remata el asesinato 3 para el conjunto de Exfeld cae la torre de medio han sido 4 finalmente y es que solo queda Tolkien con Gunplank los death timers son alrededor de 30 segundos no sé si podrá defender el top liner del conjunto de Maus de momento Sendo lo va a echar de la zona Mauro y es que puede ser que tengamos tercer mapa Exfeld muy cerca de poner el 1-1 en esta partida van a tirar el inhibidor de medio tienen todavía el buffo de Baron Nashor va a spawnear el equipo de Maus en escasos segundos parece que se van a conformar con dos inhibidores yo creo que no creo que sale ya parece ser que sí no van a acabar yo creo que pueden haber acabado si vienen hecho Rus de medio aquí que ha fechado que partido más mala está haciendo el jugo de Maus la verdad que sí está siendo muy muy trufera esta Sejuani no me está convenciendo me parece que esta play de nita ha sido muy bonita y es un muy buen intento de conseguir la play el Zonius ha sido muy bueno para evitar el boost pero después ha llegado Jarnan y ha conseguido hacer esta play una pena es que pensaba que había dado la ulti pensaba que había hecho ulti auto y se había dado los dos pero no había dado la ulti de todos modos creo que con Joss clave a este minuto para el equipo de Maus sobre todo cuando se acabe el rival que está buscando ¿cómo juegas las teamfights contra Pilar de Trundle y Syndra? cuando tiene destello no está jugando bien queremos recordar que Syndra es un hard counter de esa Casio P.A se vive muchísimo en la Season 6 cuando era el metra de la Casio P.A. Permapick y Syndra Permapick y nadie buscaba ese matcha porque era horrible peleado por parte de Faker en esa play mítica de fase de grupos de la Season 6 y la verdad es un matcha repetido ahora los dos son magos de bot en vez de magos de medio es lo que parece que ser y es muy difícil jugar las teamfights porque Syndra le saca muchísimo rango o sea si hay un 1x1 puro y el desprezados de Vires es malo por parte de Syndra Casio P.A. puede matarte pero por norma general si juegas bien la Syndra es muy complicado de jugar la verdad Torre de Tier 2 de bot para el conjunto de Exfeld se han llevado dos inhibidores en la play anterior se les va a acabar el Nashor en escasamente 20 segundos pero consiguen impactar la oleada sobre esta torre de bot mientras está Sendo arrinconando a Tolkien que no debe de ser capaz de defender esa oleada bufada por el Nashor ya arranpoqueando con el cañón de fuego rápido tiene que echarse a fiel detrás del conjunto de Mouse eSports es que esta torre terminará cayendo de un momento a otro está el Yorick ahí con la graja escuela intentando y con el Feta Feta Roth ya claro con la graja escuela ¿cómo defiendes esto? se va a acabar el bufo de Nashor eso sí ya no cuenta con esta bafa el conjunto británico pero pueden intentar divear al conjunto de Maus que está arrinconado y es que están llegando los Nashors por medio los niños por medio quiere a la desesperada el conjunto de Maus intentar sacar una teamfight pero Yorick puede acabar la partida prácticamente en solitario ha caído la segunda torre de Nexo Sindra que se lleva una kill Sindra que se lleva una triple y la partida va a ser para Exfeld van a poner el 1-1 en la serie vamos a tener tercer mapa Mauro dale 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 peta kill va a intentar una penta puede ser no ya se le ha caído Yarno pero que ganaba solo Sindra si hubiera querido habría acabado el solo haya partidazo de Exfeld ahora sí esto sí que me ha gustado más la verdad que sí me parece que salvo un error un error que cometieron al principio que se les mató la Sejuani la Podin ha jugado muchísimo con la presión y han sabido conseguir un montón de platings Sindra ha jugado espectacular me parece que ha cometido un par de errores pero al final de Waller y Yorick ya hace su trabajo ha intentado más juntar sin buscar picks porque me parece que él sentía que su equipo lo necesitaba y luego al final cuando ya tenía un balón y se sentía lo suelto fuerte además ha hecho un split push ha tirado toda su zona ha alargado bastante el Feta Feta Roth se ha esperado para comprárselo ha parado el Estera efectivamente porque se ha dado cuenta de que no estaba haciendo split push la parte negativa de la partida está jugando muy inteligente Sendo me ha gustado la build con NAR me ha gustado la build con Yorick creo que es consciente del rol que tiene dentro de la partida de que es clave para su equipo mucho mejor especial esta partida con la Sindra en bot totalmente dos partidas de Yarnam bastante desaparecido y Kaxing espectacular la partida de Kaxing con Fresh la verdad que la partida de Cielo es así muy buena a nota negativa me parece que Shadow ha sido muy 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 inconsistente y Tolkien incluso también por ejemplo llevamos dos partidas de Gunplan de Tolkien igual es hora de buscar otro pick es posible puede ser que necesite salir de este Gunplan igual se lo vuelven a dar no lo sé me parece que Konyo con sus magos le han counterado bastante fuerte de esta partida la verdad es que le estás baneando todo el rato los bans son claros Gragas para Shadow que se ve mucho